Cémicos de Dumas y Forma, esta semana se dio una noticia positiva, una noticia importante para todos los sociólogos del país, porque la Asamblea Nacional de Diputados aprobó en tercer debate una ley que eleva su nivel y eleva su categoría también, ¿no? Tenemos a Teoharis Betancourt, él es miembro de la Asociación de Sociólogos de Panamá y que nos va a hablar sobre esta ley. ¿En qué consiste lo que se aprobó en la Asamblea Nacional, señor Teoharis? Bienvenido a Dumas y Forma y coméntenos, adelante. Sí, muy buenas todos los oyentes de Dumas y Forma. Lo que se aprobó ayer fue la ley 728, que reglamenta lo que es el escalafón salarial para los sociólogos en Panamá. Esta ley era un compromiso que teníamos pendiente con el gremio, ya que desde el inicio de la formada ley que protegía la carrera, era la ley 1, estaba pendiente de realizarse lo que era la parte que tenía que ver con el salario y con cómo ese salario iba a ir de forma escalonada, subiendo según las capacidades y según los años de antigüedad que tenía la persona elaborando como sociólogo en Panamá. Y bueno, esta asignación pendiente pues se logró el día de ayer de la mano con la Honorable Emily, que nos ayudó, con el señor Cristiano Adame y con el señor Héctor Ávila, para que se presentara este anteproyecto y en el día de ayer fuera aprobado en tercer debate. Entonces, Darín, cuéntanos algo, para que las personas entiendan un poco, ¿no? Por lo menos el papel que hace el sociólogo, ya sea en una institución pública o privada, o sea, el trabajo en sí, ¿en qué consiste? Bueno, depende de la rama donde estés. Hay ahorita mismo sociólogos en sistema penal penitenciario, hay sociólogos trabajando en la rama que tiene que ver con menores, rama que tiene que ver con personas que tienen problemas de discapacidad, de lo que le llaman el CENADIS, hay sociólogos trabajando en la Caja de Seguro Social, depende de la rama. Bueno, la sociología abarca un amplio campo, incluso yo soy un sociólogo con especialidad en criminología y veo temas ligados a todo lo que es parte de delincuencia juvenil, pero hay sociólogos en diversas ramas, incluso hay sociólogos trabajando en proyectos de impacto ambiental. La sociología es un campo muy abierto, que hoy día permite abarcar muchas ramas, hay sociólogos politólogos, hay cantidad de diversificación, incluso en labores de recursos humanos. Sí, porque usted tiene que hacer como quien dice la investigación de lo que está haciendo la persona, ya sea en esa institución, o sea en el lugar donde están laborando, ¿no? Es correcto. En cada institución se elabora un marco en el cual se ejerce y ese marco pues va destinado a la parte que ellos desean realizar o ver. Hay diversos marcos, como expliqué anteriormente, marcos juveniles, marcos con personas adultas, hay temas de desempleo, temas diversos en el campo de la rama de la sociología. ¿Cuántos años de estudios son, por lo menos en la Universidad de Panamá? Y ahora con esta ley, ¿cuánto más o menos se devengaría una persona que entra al servicio público, por lo menos a nivel salarial? ¿Cuántos años de estudios son y el otro en la escala salarial? Porque hoy en día, pues la carrera está contando prácticamente cuatro años. Y lo que estamos buscando con este tema del escalafón es que por lo menos se tenga un mínimo de entrada, porque hoy en día, pues, la carrera entra en las instituciones públicas con salarios entre 600 y 700 dólares. Y somos una de las pocas carreras que no está homologada, a diferencia de otros colegas de otras carreras como trabajo social y otras carreras afines que sí han logrado, pues, tener una homologación de su salario con respecto a cuando inician y cómo va escalando según vayan pasando el tiempo que han tenido trabajando en sus diferentes carreras. ¿Y esto le daría también dentro de la ley algún tipo de estabilidad a estos funcionarios? Porque estos funcionarios son de investigación, o sea, y no debería ser nombrado tampoco políticamente, ¿no? Como cualquier otro. O sea, ¿le da cierta estabilidad? Sí, es correcto. Le da estabilidad y le da, pues, una, digamos que un seguro, un seguro más estable económicamente. O sea, anteriormente, pues, las personas que ejercían cargos de sociología en diversos puntos por decirlo así, negociaban un aumento. Ahora, pues, se puede ya, o van a tener una certeza de que cada dos años se va a revisar si han escrito, si han publicado algo, si es, que han realizado y se puede, pues, evaluar su aumento salarial. Ok, ya para finalizar, ¿y usted cómo considera esta ley? ¿Todavía faltan algunas cosas o está completa? Sí, todavía falta lo que es la firma del presidente para que ya se concrete. No, no, yo digo, yo digo el mismo documento, o sea, si falta añadir otras cosas en la misma ley. Bueno, tanto como añadir otras cosas, no, porque sí lo que estábamos esperando era que se aprobara la ley para entonces sentarnos con el Ministerio de Economía y Finanzas para hacer los ajustes pertinentes en cuanto a salarios y temas de antigüedad que pueda tener una persona pues, ejerciendo la protección. Incluso hay personas que están haciendo los puestos con una muy baja remuneración o haciendo los puestos sin tener un cargo como sociólogo. Ah, ok, me parece bien. Oiga, y también hay personas que usurpan estas posiciones que no son sociólogos y tratan de hacer el trabajo. Sí, es correcto. Con esta ley también nos va a ayudar a detectar esas cosas. Incluso se da mucho en lo que es docencia, que cualquier persona con un certificado que termina en aspecto social pues se mete a la docencia cuando la docencia para dar estos requiere ciertos campos y requiere que estés graduado como mínimo licenciado y en docencia superior que son las dos exigencias que te solicitan. Exacto, exacto. Bueno, como no, entonces muchas gracias a Tio Jaris Betancur él es miembro de la Asociación de Sociología de Panamá conversando con nosotros aquí en Dúbos y Formas. Gracias a Tio Jaris, muy amable. A la orden del señor Tomás y cualquier cosa pues estamos a su disposición.